Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Entra en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Entra en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Muy buenos días y sean todos bienvenidos a esta la casa del Señor. Así nos reunimos en torno a este altar el día de hoy para celebrar un encuentro con el Cristo resucitado. Con el Cristo que nos ama incondicionalmente. Con el Cristo que nos invita a un encuentro con Él. Antes de misa esta mañana estaba platicando con unas personas afuera y me comentaban, me preguntaron, me dicen Padre, ¿qué es todo esto que está cayendo del cielo? Ya que aquí en San Diego no estamos acostumbrados a tener tanta lluvia como la tuvimos hace dos días y la hemos tenido. Y reflexionaba en esa pregunta porque creo que es un gran recordatorio para nosotros de las bendiciones que nos caen del cielo a cada uno. De la manera en la cual Dios nos colma de sus bendiciones. Reflexionaba esta mañana cuando estaba presidiendo en la misa, como se mira de aquí bien bonito cuando está lloviendo. De que son las maneras en las cuales Dios nos da y nos da en abundancia. Por lo tanto el día de hoy, queridos hermanos míos en el Señor, venimos a agradecer a nuestro Dios por las bendiciones con las cuales nos ha colmado. Con las bendiciones con las cuales nos continúa llenando de su paz, de su alegría, de su gozo. Sin embargo sabemos que nosotros somos pecadores. Que cada uno de nosotros estamos necesitados de la misericordia y del perdón de nuestro Dios. Por lo tanto para prepararnos y disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios. Pidamos perdón y misericordia a nuestro Dios por aquellas veces en nuestras vidas que hemos fallado de amar como Dios nos ama. Por aquellas veces pidamos misericordia y perdón pues nuestro Dios es lleno de compasión. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Tú quieres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, ten piedad de nosotros. Tú quieres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria, gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Señor Dios, que manifestas a tu pueblo de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que apresurándonos hacia lo que nos prometes nos hagas partícipes de los bienes celestiales por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del Libro de los Números En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés tomó del Espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los setenta ancianos cuando el Espíritu se posó sobre ellos se pusieron a profetizar Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad También sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo Señor mío, prohíbeselo Pero Moisés le respondió ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor Palabra de Dios Y alabamos Los mandatos del Señor Alegran el corazón Los mandatos del Señor Alegran el corazón La ley del Señor es perfecta Y es descanso Y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel E instruye al ignorante Los mandatos del Señor ¡Alegran el corazón! Alegran el corazón La voluntad del Señor es pura Eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado. ¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Amén. 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 Los ricos, por las desgracias que les esperan, sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto, ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reces para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre. Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecar, para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdiera que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te ocasiona de pecar, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que nos apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Queridos hermanos míos en el Señor, hoy concluimos la faz grabada de programas que comenzamos hace dos semanas en las parroquias de la diócesis de San Diego. La intención es de engrandecer nuestra comprensión sobre la Eucaristía. El día de hoy la humilía le corresponde al Padre Hermundo Zárate, párraco de las parroquias de San Antonio y de San Judas. El video de la humilía estará disponible inmediatamente después de misa en el sitio web de la diócesis de San Diego o en el sitio web parroquial. Y les pedimos que lo compartan con otros peligreses, así como con sus amigos y familiares. El tema del día de hoy es La Eucaristía es el alimento sagrado que nos nutre, nos une y nos envía a transformar el mundo. Es indudable que a Jesús le gustaba reunirse con la gente. Específicamente, le gustaba estar con ellos a la hora de comer, reunión en familia, en cenas y en tantos momentos que los evangelios nos hablan que Jesús se reúne con los discípulos, con los apóstoles y con diferentes personajes con los cuales Él interactúa a la hora de comer. Pensemos, por ejemplo, el primer milagro de Jesús donde sucede en una fiesta en las bodas de Caná. Otro momento también es cuando Jesús se encuentra con saqueo y le dice, invítame a tu casa, invítame a cenar. Jesús se juntaba con todo tipo de personas, muchos de ellos pecadores. Recordemos este detalle, pues Jesús nos invita a todos siempre a la mesa. También tenemos ese momento en el que Jesús multiplica los panes y los peces y da de comer a tantas personas. El alimento espiritual, pero también el alimento físico. ¿Os recuerdan aquella ocasión donde Jesús visita la casa de Lázaro, Marta y María? María, sabemos que estaban preparando la cena. Jesús los alimenta con su palabra y le dice a María, tú has elegido a la mejor parte. Escuchar, pero bien sabemos que después, comer. Por supuesto, la última cena donde Jesús transforma ese momento y dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Palabras que nosotros seguimos escuchando resonar en la celebración de la Santa Misa todos los domingos. En el Evangelio de Juan, en los momentos de la resurrección, sabemos cómo Jesús se aparece, pero también se sienta a comer con los apóstoles. Y el mismo Evangelio del día de hoy que escuchamos, este pasaje de Emaús, el camino de Emaús. Dos discípulos que cabizbajos se encuentran caminando hacia este pueblo de Emaús. Jesús se les une y empieza a explicarle la Sagrada Escritura hasta el momento que entra con ellos y hace la oración de la bendición y entonces sus ojos se abren y dicen no estaban nuestros corazones ardiendo cuando escuchábamos cómo nos explicaba las Escrituras y salen corriendo de regreso a Jerusalén para enseñar y para dar testimonio de la buena nueva de la resurrección. Este pasaje realmente es un modelo de lo que sucede con nosotros en la celebración de la Misa Dominical. Es un momento donde dejamos todas las demás actividades de la semana y caminamos y Jesús está con nosotros y Jesús está vivo y la palabra de Dios está viva en medio de nosotros y escuchamos cómo esa palabra penetra nuestros corazones y nos sentamos alrededor de la mesa del altar del sacrificio y escuchamos esas palabras y reconocemos a Jesús a quien recibimos en aquel pedacito de pan y en aquel poco de vino que se convierten en su cuerpo y su sangre. Es en ese momento donde estamos todos sin importar de dónde venimos de qué condición social somos a qué raza pertenecemos nuestra edad no importa es Jesús quien nos llama y nos une a todos es a través de Jesús que podemos sentarnos alrededor de la mesa del sacrificio y hay una parte muy importante es ese encuentro personal con Jesús es cierto recibir a Jesús en su palabra pero sobre todo en la comunión es un abrazo divino del amor que hace lo imposible posible que viene a nosotros no porque seamos buenos o porque seamos dignos sino porque somos amados y llamados a recibir a Jesús alimento espiritual por excelencia que viene a nosotros pero recordemos que en este pasaje no es uno sino son dos los que se encuentran ahí y los que se sientan alrededor de la mesa sería para nosotros un error y una limitante que pensáramos simplemente en el momento de recibir a Jesús o de que estamos en la misa solo como una dimensión personal simplemente pensemos en la cruz que nos habla de esas dos dimensiones de la vida espiritual la vertical que representa cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios importante necesaria ciertamente personal no puede haber fe sin encuentro personal y la otra la horizontal la que apunta como los brazos de Jesús a los lados hacia todos los hijos de Dios llamado que tenemos cada uno de nosotros como pueblo eucarístico a vivir la fe la celebración de la santa misa también es el llamado a convertirnos en el cuerpo de Cristo y es a través de esa fortaleza que recibimos que vivimos la comunión no solamente en la congregación sino que somos enviados así como los discípulos de Maús a llevar la buena nueva a construir el cuerpo de Cristo es a través de la Eucaristía y esa invitación que nosotros recibimos domingo tras domingo a escuchar la palabra de Dios y a recibir el verdadero cuerpo la verdadera sangre el verdadero alimento que nosotros recibimos ese abrazo pero también ese envío ese envío a llevar el amor de Dios al mundo y este domingo específicamente Jesús nos quiere invitar a que vengamos a caminar como los discípulos de Maús a escuchar su palabra a recibirle en la Eucaristía y a salir el mundo llenos fortalecidos fortificados enviados a construir el reino de Dios los dejo con unas palabras basadas en una oración atribuida a Santa Teresa de Ávila Cristo no tiene cuerpo más que tu cuerpo Cristo no tiene manos más que tus manos Cristo no tiene pies más que tus pies recibelo invítalo y junto con él salgamos juntos como comunidad a construir el reino de Cristo que invita a todos a recibirle amarle y que hace lo imposible que es la unidad a través de Cristo que se encuentra en ese centro de la cruz y ahora nos ponemos de pie y juntos profesamos nuestra fe diciendo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no criado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponzo Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay solo bautizo para el perdón de los pecados oremos queridos hermanos por la humanidad entera y por todas sus necesidades para que nadie le falte nunca la ayuda de nuestra caridad para que el Señor vivifique su iglesia y le conceda santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a los fieles roguemos al Señor para que crezcan en los corazones de los hombres y mujeres del mundo entero sentimientos de generosidad de justicia de bondad de fortaleza y de ánimo roguemos al Señor para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos y infunda en los responsables de los pueblos el sentimiento de la unidad de la familia humana roguemos al Señor para que los ricos escuchen la llamada de Dios a la conversión y recuerden que las riquezas de este mundo tienen que estar al servicio de los demás roguemos al Señor para que el Señor perdone nuestras culpas nos permita que riesguemos en el pecado y nos libre de una muerte imprevista roguemos al Señor por todos los fieles difuntos en particular por el eterno descanso de Jorge y Gabriel Quiroz Gabriel Zaragoza Filimón López Montoya y Héctor Urbano por quien ofrecemos esta misa y por todos los fieles difuntos que el Señor lo reciba en el baquete celestial roguemos al Señor pidamos al Señor también por todas nuestras necesidades aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones los que necesitan de la ayuda y de la misericordia de Dios y por aquellas oraciones que tenemos en el silencio de nuestros corazones por estas oraciones roguemos al Señor Dios nuestro que nunca dejas a tu pueblo escucha las oraciones que te presentamos en este día y que te ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor nos podemos sentar que te ofrecemos a tu pueblo que te ofrecemos a tu pueblo que te ofrecemos a tu pueblo Amén. Amén. Abre mis oídos, ayúdame a oír, dame la alegría de tu salvación, crea en mí un corazón puro. No me arrojes lejos de tu rostro, Señor, no me quites tu santo Espíritu. Abre mi corazón, que quiero amar como tú. Abre mi corazón, ayúdame a amar. Amén. 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 En el cielo Te alabamos Padre Santo Porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor A imagen tuya criaste al hombre Y le encomendaste el universo entero Para que sirviéndote solo a ti su Criador Dominara todo lo criado Y cuando por desobediencia perdió tu amistad No lo abandonaste al poder de la muerte Sino que compadecido tendiste la mano a todos Para que te encuentre el que te busca Reiterraste además tu alianza a los hombres Por los profetas los fuiste llamando con la esperanza de salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo Que al cumplirse la plenitud de los tiempos Nos enviaste como Salvador a tu único Hijo El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen Y así compartió en toda nuestra condición humana Menos en el pecado Anunció la salvación a los pobres La liberación a los oprimidos Y a los afligidos el consuelo Para cumplir tus designos Él mismo se entregó a la muerte Y resucitando destruyó la muerte Y nos dio vida nueva Y porque no vivamos ya para nosotros mismos Sino para Él que por nosotros murió y resucitó Envió Padre al Espíritu Santo como premisa para los creyentes A fin de santificar todas las cosas Llevando a plenitud su obra en el mundo Por eso Padre te rogamos Que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas Para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna Porque Él mismo Llegada la hora en que iba a ser glorificado por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y se los dio diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz lleno del fruto de David Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Por eso Padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención Recordamos la muerte de Cristo y de su descenso al lugar de los muertos Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta víctima Que tú mismo has preparado a ti iglesia Y conceda cuantos compartimos este pan y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo Seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria Y ahora Señor acuérdate de todos aquellos Por quienes te ofrecemos este sacrificio De tu servidor el Papa Francisco De nuestro Obispo Roberto De sus Obispos Auxiliares Del orden Episcopal Y de los presbíteros y diáconos De los ofrentes y de los aquí reunidos Y de todo tu pueblo santo Y de aquellos que te buscan con sincero corazón Acuérdate también de todos los que murieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Padre de bondad Que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino Con María la Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Con los apóstoles y los santos Y allá junto con toda la creación Libre ya del pecado y de la muerte Te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Nos ponemos de pie Queridos hermanos Antes de participar En el banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo de unión fraterna Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado diciendo Padre nuestro Que estás Santificado Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Vamos a la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para salvarme De que no amo la paz Porque no puedes hablarme ¿De que sí? Puedes hablarme Amén 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 Amén. 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 La presencia del Señor en el vino y pan. Ven a la cena del Señor. El agua que les doy se convertirá en un malante al que da vida eterna. Cuerpo y sangre del Señor se compartirá en este banquete celestial. Amén. Amén. La presencia del Señor en el vino y pan. Ven a la cena del Señor. El pan que yo les doy es mi carne para que el mundo tenga vida. Cuerpo y sangre del Señor se compartirá en este banquete celestial. La presencia del Señor en el vino y pan. Ven a la cena del Señor. Todo el que viene hoy a comer de mí permanece en mí y yo en él. Cuerpo y sangre del Señor se compartirá en este banquete celestial. La presencia del Señor en el vino y pan. La presencia del Señor en el vino y pan. Ven a la cena del Señor. Solo en el vino y pan. Gracias. Oremos que este misterio celestial renueve Señor nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que seamos coheredores en la gloria de la cual cuya muerte al anunciarla la hemos compartido. El que vive y reina por los siglos de los siglos antes de la última bendición, como les anunciamos la semana pasada en la entrada principal del templo está el comité del torneo de golf que aún están buscando personas para que jueguen golf. Les queremos invitar, esta es una manera en la cual la parroquia puede recordar fondos, entonces están todos cordialmente invitados, también tienen unos boletos para una ripa de mil dólares, los invitamos a que pasen por la mesa antes de que se vayan a su casa y desde antemano les damos las gracias por su generosidad y su apoyo a nuestra comunidad parroquial. También les queremos recordar que el próximo sábado 2 de octubre a las 9 de la mañana en el pasto sur del salón parroquial donde antes teníamos las misas vamos a tener la bendición de los animales, de sus mascotas que gusten traer si tienen sus perros, sus gatos, sus pájaros, sus víboras, sus ratones, sus caballos, todo lo que quieran traer. El próximo sábado a las 9 de la mañana estaremos bendiciendo todos sus mascotas en el pasto que está sur del salón parroquial, todos están cordialmente invitados. Como siempre hay muchos otros avisos en el boletín, por favor estén seguros de llevarse una copia antes de salir del templo o revisar el sitio web de la parroquia o nuestras redes sociales. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz, nuestra misa ha terminado. Que tengan un buen domingo, una muy buena semana y que el Señor los continúe bendiciendo a ustedes y sus familias. Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro, mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor.